Inversionista, bienvenido a la Academia Sirio Broker, bienvenido a este espacio donde te enseñaremos a ser un inversionista rentable dentro de la bolsa de valores. Yo soy Manuela Zipagauta, Master Trader de la Academia y ella es... Daniela Rodríguez, Trader de la Academia. Y juntas llevamos más de 7 años invirtiendo activamente en las bolsas de valores de Asia, Europa y Norteamérica. Nuestro objetivo ha sido comprar y vender acciones de empresas, materias primas, divisas, criptomonedas y NFTs. Queremos contarte toda nuestra experiencia para que para ti sea mucho más fácil y rápido tu curva de aprendizaje y puedas vivir de las inversiones de una manera mucho más rápida y consistente. Por ello, el día de hoy te queremos enseñar cosas muy importantes como por ejemplo, qué tipo de trader eres, cómo vas a gestionar tu capital, qué mentalidad necesitas para realizar inversiones y generar muy buen dinero y por supuesto, cuáles van a ser las técnicas para que tú con un computador y acceso a internet puedas invertir en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Así que inversionista, quédate hasta el final de este video porque vas a recibir una información supremamente valiosa. Y es que nos ha pasado, Manu, que a veces pensamos que inversión es igual a trading. Y es que aunque están ligados, aunque están ligados, gracias Manu, tienen una diferencia. Cuando nosotros hablamos de inversión, es inversión en cualquier tipo de activo. Inversión es aquello que nosotros ponemos un capital y esperamos recibir una rentabilidad en cualquier tipo de activo. Vuelvo y repito. Ahora, cuando hablamos de trading, estamos hablando de la comercialización, de la compra y venta de acciones, divisas, materias primas, criptomonedas y muchísimo más. Entonces la diferencia inversionista que tenemos entre los dos es que inversión es para cualquier tipo de activo financiero común o en bolsa de valores y trading es específicamente dentro de la bolsa de valores. De hecho, el término trading viene a traducirse como comercialización, como compra o venta de algo. Así que un trader es un comerciante y cuando lo asociamos con la palabra bursátil es un comerciante de la bolsa de valores que, como muy bien dice Daniela, compra y vende activos como acciones, divisas, materias primas y más dentro de la bolsa de valores. También quiero hacer aquí una anotación importante. Una inversión es ese capital que tú siembras comprando o vendiendo cualquier activo financiero o tradicional con el objetivo de que al comprar ese activo te pueda remunerar o retornar una utilidad considerable en cierto plazo de tiempo. En cambio, en el trading puede ser este tiempo más corto, por supuesto, por la comercialización y por la alta liquidez, la alta cantidad de dinero que existe en la bolsa de valores. Excelente, buena anotación Manu. Manu, y es que también es muy importante saber lo siguiente y préstame aquí muchísima atención inversionista, es que sin importar la cantidad de tiempo libre que a ti te quede, tú puedes convertirte en diferentes tipos de inversionista o diferente tipo de trader. Manu, háblanos un poco de esto. Total, mira, hay muchos mitos con respecto a las inversiones, tanto que tú escuchas a alguien diciendo hay que invertir en algo y quizás a veces lo taches, haya un sesgo con respecto a la palabra inversión o trading, por supuesto, por todo lo que ha pasado a nivel mundial en cuanto a pirámides o sistemas en multinivel, etcétera. Quiero que entiendas algo, cualquier persona en el mundo puede hacer inversiones en la bolsa de valores, cualquier persona en el mundo puede hacer trading en la bolsa de valores. Sí, necesitas un computador y acceso a internet. Un computador con características muy básicas donde puedas descargar plataformas que en Sirio Broker, por supuesto, te enseñaremos a utilizar y con ese acceso a internet poder enviar la inversión a tu broker o bolsa de valores. Recuerda algo, todos los términos que te estamos diciendo vamos a irlos explicando paso a paso. Así que bueno, ya sabes, ya sé, necesito un computador y acceso a internet. Bajamos una plataforma y empezamos a ser inversionistas o empezamos a ser traders, pero bueno, es que yo trabajo todo el día. Yo realmente no tengo tiempo, yo tengo la obligación de mis hijos o yo tengo la obligación de mi hogar o de mi trabajo o quizás tengo un estudio también que adelantar. ¿En qué momento hago inversiones? Y por ello viene un tema interesante. ¿Cuáles son los tipos de traders que existen? Cuando somos traders hay muchas oportunidades en la bolsa de valores porque puedes generar ganancias en minutos, en horas, en días, en semanas y hasta en meses. Es toda una oportunidad de que cualquier persona pueda hacer muy buenas inversiones en la bolsa de valores. Manu, pero ¿cómo es posible que una persona que trabaja de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde se convierta en inversionista? ¿Cómo es posible esto? Mira, es posible desde la identificación y te pedimos eso. Escucha atentamente y cuando te demos esta información, por favor, ten una categoría. Hazte un perfil tuyo como inversor o como trader. Hay tres tipos de traders importantes en la bolsa de valores. Uno es el scalper, que son inversionistas, son traders que invierten en fractalidades de tiempo de minutos. Es decir, abrieron una inversión de que compraron la acción de Google a las 3 de la tarde. La compraron, la mantienen durante un minuto, dos minutos, cinco minutos o 15 minutos y después de pasar este tiempo, se la venden a otro o se la entregan al broker. Y sus ganancias fueron las que sucedieron entre ese espacio de tiempo, entre las 3 de la tarde y las 3 y 15 de la tarde, por ejemplo. Esto se llama un scalper. Entonces, mira que es un perfil de inversionista que puede ser cualquiera. ¿Tú tienes 15 minutos libres al día? Seguramente que sí. Por supuesto, Manu, esto bajo una estrategia. Todo, todas las inversiones, todos los trades que hagamos deben de tener una estrategia antes de. Todas las inversiones se hacen con conocimiento. Escucha muy bien, hay un segundo tipo de trader, que son los day traders. Son personas que abrimos una inversión en un día y la cerramos al terminar la jornada, al cerrar la bolsa de valores. De hecho, la bolsa de valores se le nombra que es el mercado que nunca duerme, porque siempre hay una bolsa de valores esperando por ti. Siempre puedes comprar acciones, divisas, materias primas o criptomonedas en cualquier momento del día. Los day traders, entonces, por ejemplo, compramos una acción de una empresa norteamericana, puede ser Tesla, la compramos a las 8 y 30 de la mañana y al finalizar la jornada, tipo 3 de la tarde, la vendemos o se la entregamos al broker. Nuestras ganancias son las que ocurrieron en el espacio, de 8 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mira que es una jornada más extensa. Este day trading es un estilo de trading que me encanta. Soy day trader porque nos permite hacer inversiones y no mantener pegados frente a la pantalla, no mantener enfocados simplemente viendo qué está pasando en la bolsa, sino que estamos seguros de que el precio va a subir o va a bajar y le damos tiempo para que se desarrolle este movimiento y generamos ganancias. Esto es muy interesante, Manu, y lo acabas de decir tú. La idea de hacer inversiones en bolsa de valores no es mantener en un computador todo un día. Por eso es que a mí personalmente no me gusta tanto el scalping y me inclino más a ser un day trader. ¿Por qué? Porque me permite darle tiempo y me permite darme tiempo a mí de poder seguir haciendo mis actividades sin necesidad de estar todo un día pegado o pegada de un computador. Me encanta, me encanta lo que dice Daniela porque tú puedes invertir en la mañana antes de llegar a tu oficina o antes de empezar tus labores en el trabajo. Compras o vendes una acción, divisa, materia prima, lo que quieras y cuando sales de trabajar puedes cerrar la inversión o hasta dejarla más días si así lo deseas. Esto es algo importante, la bolsa de valores no tiene límites de tiempo en la cual te digan tienes que cerrar la inversión antes de este día o antes de esta hora. No en los CFDs que es un mercado en el cual nosotras operamos. Hay otros mercados en los que sí, pero en el que te vamos a enseñar no tienes límite de tiempo, no hay un límite de horario, lo cual me parece extraordinario. Y en el número 3, para finalizar, tenemos al Swim Trader. Y el Swim Trader es aquella persona que hace inversiones en fractalidades de tiempo de una semana, compra una acción, divisa, materia prima, cualquier activo financiero, bursátil, el lunes y cierra su posición, cierra la inversión el viernes, antes del cierre de la bolsa o lo puede dejar hasta meses. Meses, meses. Inversionista, incluso cuando hablamos de meses, existimos personas que compramos acciones a tan largo plazo que decimos con esta acción, yo básicamente me voy a pensionar y esa es la facilidad que tenemos cuando hacemos inversiones a largo plazo o cuando también tenemos este estilo de inversionista de Swim Trader. Exacto, los Swim Traders me encantan porque son más inversores en valor, no son tanto especuladores ni comerciantes. Mira que un trader comercia normalmente sus activos, los va variando, los va cambiando constantemente. En cambio, los Swim Traders mantienen una acción, mantienen la acción por mucho tiempo y después de pasar meses o semanas o hasta años ya cierran la posición o venden esa acción. Por supuesto, la rentabilidad puede tener un retorno porcentual mucho más alto que otros estilos de trading. Me encanta lo que acabas de decir. Ahora, inversionista, si esta información te ha gustado hasta este momento, ven, dale un me gusta, toca la campanita de notificación para que no te pierdas absolutamente nada de este canal y por supuesto, ven a suscribirte. Y bueno, ¿qué tipo de inversionista te consideras tú? ¿Un Scalper, un Day Trader o un Swim Trader? Uy, sí, por favor, déjalo en los comentarios porque tú dices, no, a mí me gusta estar siempre dentro del computador, dentro de la pantalla invirtiendo, entonces me gusta hacer más Scalper, invertir cada 15 minutos, cada minuto. O tú dices, no, yo tengo otro trabajo, lo disfruto y puedo darme el tiempo de ser un Day Trader, comprar una acción en la mañana y venderla en la tarde. O simplemente tú puedes decir, yo quiero tomarme las cosas con tiempo, ¿sabes? No me voy a pensionar. Sé que no me voy a pensionar, entonces voy a comprar unas acciones en este momento y las voy a vender dentro de unos años porque esa va a ser mi pensión. Aumentas el valor, ¿no? Esto es ser un Swim Trader. Trader. Entonces, identifícate con qué tipo de trader eres. Ahora, inversionista, hay otro punto muy importante, la mentalidad que debes tener. Mira, escuchamos mucho sobre inversiones en Bolsa de Valores, pero nunca escuchamos a personas que nos digan, oye, ¿sabes algo? Tú necesitas tener un tipo de mentalidad para poder ganar dinero. Y eso es muy importante porque el dinero es un resultado y si tú no eres consciente de que el dinero es un resultado, posiblemente no tengas la mentalidad que necesitas para este modelo de negocio. Manu, ¿qué tipo de mentalidad necesitamos nosotros? Y es que hay dos tipos de pensamiento antes de ser un inversionista y cuando ya eres un inversionista o un trader consolidado. Cuando estamos fuera de la Bolsa de Valores, cuando aún no entendemos cuáles son los principios o estrategias que debemos utilizar, quizás pensamos que la Bolsa es literalmente como una lotería, como un juego de azar en el cual tú haces una apuesta y mirarás si vas a ganar o vas a perder. Y nada más falso que esto, inversionista. Nada más falso que esto. ¿Sabes por qué? Porque antes de estar dentro de la Bolsa de Valores, por supuesto tenemos mucha información desorganizada y por ello puedes estar creando patrones de pensamiento incorrectos. Pero cuando dices yo quiero ser inversionista o yo quiero ser trader, pues entiendes que necesitamos un paso a paso, que necesitamos una estrategia para poder lograr nuestros objetivos. Entonces la mentalidad es indispensable para tu lograr generar ganancias dentro de la Bolsa de Valores. Y escúchame bien, no solo generarlas, sino también mantenerlas. El 90% de las personas novatas, algo que nosotros le decimos en la Bolsa de Valores o en Sirio Broker, neófitos, el 90% de esas personas principiantes que pierden su dinero en la Bolsa de Valores es porque consideran que es literalmente un casino y no se preparan para invertir con conocimiento. Claro, Manu, es que afuera cuando nosotros aún no somos inversionistas escuchamos que a invertir en la Bolsa de Valores, a no, te vas a convertir, te vas a volver rico de la noche a la mañana. O no, simplemente dame aquí un capital y eso se te va a multiplicar como si el dinero se multiplicara por arte de magia. Y no es así, inversionista. Entonces, aquí la mentalidad es indispensable. Cuando no sabes nada de inversiones, crees que te vas a volver rico de la noche a la mañana, incluso le entregas tu dinero a otras personas. Y cuidado con esto, porque la mejor inversión es la que se hace desde el conocimiento. Cuando ya eres un inversionista, cuando ya empiezas a adentrarte en el mundo profesional de la Bolsa de Valores, te das cuenta que existen estrategias con las cuales tú puedes hacer inversiones. Ejemplo, me gusta mucho la acción de Adidas porque me encantan los tenis. Entonces, yo quiero ser parte de esa acción de Adidas. Pero existen estrategias para que tú compres en el momento perfecto, en el momento exacto, esa acción de Adidas y que, por supuesto, esa acción te dé rentabilidad. Eso lo entendemos los inversionistas profesionales. Los inversionistas profesionales no estamos especulando de lo que dicen. Ah, dijeron que el Bitcoin va a subir, entonces yo voy y compro Bitcoin sin ni siquiera saber por qué lo debo comprar. Entonces, ves que hay una mentalidad de la persona que no sabe absolutamente nada y simplemente especula y de la persona que quiere ser profesional y sabe que hay un paso a paso, que hay una estrategia. Ahora, hay algo muy importante inversionista y es el paso a paso. Y la paciencia de ese paso a paso. Muchas veces queremos no empezar a caminar para ya estar volando o para ya estar corriendo. Pero, cuidado, todo tiene un paso a paso y necesitamos la paciencia necesaria para disfrutarnos ese proceso. Esto es indispensable, el proceso de abrir tu primera cuenta en un broker, el proceso de descargar una plataforma, que para algunos puede ser muy obvio, pero para otros no. Pero en cualquiera de los casos hay que disfrutarse ese proceso. La enviada de documentos al broker, la enviada de dinero para comprar mis propias o primeras acciones. Si ves, indispensable que como mentalidad, como inversionista o como trader, tengas paciencia y conciencia del proceso. Otra parte muy importante de la mentalidad inversionista es que hay personas que les gusta mucho culpar a los demás de su proceso. Ejemplo, hacen una inversión y resulta que entraron al mercado sin ni siquiera aplicar una estrategia. Y en vez de decir, yo hice una inversión sin conocimiento, dicen, el mercado de bolsa de valores es una mentira. ¿Por qué? Porque en vez de aceptar que hacen las cosas al revés, que empiezan por el final en vez de iniciar por el principio, prefiere culpar a los demás o prefiere culpar al mismo mercado. Y eso es muy importante que tú lo sepas. El mercado de valores está a favor de todos nosotros. Ahora, también hay una restricción y algo supremamente importante es tener estrategias y conocimientos y entender cuáles son los momentos para entrar. Así que, si realmente quieres ser un inversionista profesional, empieza a aceptar tus errores en vez de empezar a culpar a los demás. Exacto, tener la conciencia de que tú eres el creador de tu destino. Bien, aquí sale una pregunta entonces muy interesante. Teniendo en cuenta todo lo anterior, qué tipo de trader puedes ser, qué mentalidad debes de tener, ahora la pregunta que viene es, ¿cómo se gana en la bolsa de valores? ¿Realmente se puede ganar? ¿Realmente se puede vivir de las inversiones en bolsa? La respuesta es sí. Uno, porque nuestras ganancias siempre vienen en una moneda diferente a la local. Nosotros no ganamos en pesos o en reales, sino que ganamos en dólares o en libras esterlinas o en yenes. Tú puedes decirle al broker en qué moneda quieres ganar, ¿lo ves? Lo cual es extraordinario, porque si estás en Latinoamérica quizás te pase que tu moneda está devaluada, valga menos que otra moneda de otro país. Entonces, si ganas en dólares, por supuesto vas a poder tener mayor capacidad adquisitiva, vas a poder comprar más cosas en tu país natal. ¿Cómo se gana en la bolsa de valores? Hay plataformas, brokers regulados, los cuales hablaremos en la próxima clase. Y recuerda, si este contenido está siendo de valor, dale like y suscríbete. Hay brokers regulados con los cuales nosotros podemos invertir, comprar nuestras acciones, mantenerlas el tiempo que quieras. Scalper por minutos, Day Trader por días y Swim Trader por meses, semanas, etc. Mantienes esas acciones y cuando aumenta su valor, por supuesto, retiras esas ganancias. Nosotras recomendamos un broker, no es publicidad, simplemente nos ha ido muy bien con él, que se llama eToro. Es un broker regulado por la FCA y por la SAISEC y la Comisión de Valores de España. Tu dinero aquí está seguro. Te enseñaremos en la próxima clase cómo habilitar una cuenta con el broker. Cuando tenemos este broker, buscamos cualquier acción. En pantalla tienes la acción de Google. Hay un gráfico de velas japonesas. Es una de las tantas maneras de ver el precio, pero quizás para ti en este momento sea más interesante y más fácil verlo de esta manera. Observa que el precio parece un electrocardiograma. Sube, baja, etc. Y hay dos ejes. El eje X, perdón, el eje Y, que es ese eje vertical en el cual está el precio. Y el eje X, que es el eje horizontal en el cual está el tiempo. Esto quiere decir que una acción de Google cuesta al día de hoy 113 dólares. Está muy, muy económica. Y el precio, observa que viene subiendo. Viene desde un soporte, lo veremos más adelante, y va hacia arriba. Tú dices, ok, me gusta Google, me gusta lo que hace su casa matriz, que es Alphabet. Me gusta todo lo que desarrollan. ¿Cómo puedo comprarla? Simplemente le das clic en Comprar. Puedes invertir desde 10 dólares, puedes invertir 50 dólares, 100 dólares, lo que quieras. Nosotros vamos para el ejercicio 100 dólares y simplemente observa que nos dice 5 misiones y le vas a dar clic en Establecer orden. Bueno, compramos la acción de Google. ¿Qué es lo que tenemos que hacer posteriormente? Esperar que el precio de la acción suba. Porque la compramos a 113 dólares. Si sube a 120 o a 130, por supuesto vamos a obtener una ganancia. Una ganancia en términos porcentuales. Entonces, retiramos esa ganancia, la recibimos en nuestro banco y podemos retirarla en cualquier cajero electrónico. Lo cual es maravilloso, pero por supuesto esto tiene un paso a paso. Para comprar o vender cualquier activo financiero necesitas una estrategia. Para saber cuál es el mejor momento para comprarla. ¿Hasta dónde va a subir el precio y cómo venderla? ¿Cómo retirar nuestras ganancias en cualquier parte del mundo? Esto te lo estamos enseñando porque queremos verte en nuestra clase número 2, donde te explicaremos qué brokers utilizar, qué plataforma descargar, cómo comprar o vender más acciones o materias primas o lo que quieras. Y por supuesto, ¿qué estrategias debes utilizar? Así es, inversionista. Entonces, Manuel, algo que me agrada demasiado de lo que tú acabas de decir es que se puede retirar el dinero en cualquier cajero electrónico. Porque pasa mucho y algunas personas nos han escrito, bueno, Daniela, Manuela, me parece supremamente interesante, pero a mí me ha ocurrido que yo he invertido en plataformas X y nunca puedo traer mi dinero. Con eToro puedo traer mi dinero y lo puedo retirar en cualquier cajero electrónico. Sí, porque es una plataforma regulada, porque es un broker. Y voy a hacer acá una anotación rápida de que es un broker, si quizás tú nunca lo has escuchado. Un broker es aquel intermediario entre la bolsa de valores y nosotros los inversionistas. Mira que anteriormente para comprar acciones teníamos que ir literal a la bolsa de valores y poder comprarla, mientras ahora solo con un computador y acceso a internet lo podemos hacer. Entonces, inversor, muy importante, aquí tú puedes retirar cuando tú quieras en el tiempo que desees. Daniela, ¿yo puedo retirar dinero diario? Sí, puedes retirar dinero diario. No tienes que esperar ninguna fecha límite para poder traer tus ganancias. Espectacular. Pero toda esta información que te estamos dando es a través del conocimiento y la experiencia. Así que si este es tu primer acercamiento a las inversiones en bolsa de valores, a las inversiones con activos bursátiles, te queremos felicitar. Ahora, tomaste el camino adecuado porque en Sirio Broker te vamos a llevar de 0 a 100 en las inversiones. Ahora, lo que vas a hacer es dejarnos en los comentarios ¿Qué tipo de inversionista eres o qué tipo de trader eres? ¿Scalper, day trader o swim trader? ¿Bien? ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿Consideras que la bolsa es un casino? ¿O sabes que si aprendes las estrategias adecuadas, vas a hacer de la bolsa el mejor lugar para crecer financieramente? Y por si fuera poco, vas a mencionarnos qué acción de una empresa que te guste comprarías y por qué lo harías. De esta manera, iremos avanzando en este entrenamiento totalmente gratuito. Así es, inversionista. Así que si esta información te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta. Nos vemos la próxima semana. Gracias.